La mañana de este domingo fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos encuestadores del Movimiento de Regeneración Nacional, sobre la carretera federal Chontalpa-Malpacito, a la altura de la entrada a la ranchería Cancha de Palo, en el municipio de Huimanguillo, en Tabasco, mientras que uno más permanece en calidad de desaparecido. Los cuerpos sin vida de dos de las tres personas privadas de su libertad respondían a los nombres de Cristian N., de 43 años, y José N., de 23 años. Las primeras versiones indican que fue la madrugada del sábado que las tres víctimas fueron privadas de su libertad, luego de ser amagadas con armas de fuego en el interior del Hotel San Benito de Juárez, del municipio de Juárez, en Chiapas. Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, exigió a través de la cuenta de ex la aparición con vida de Adrián Cid Pérez, quien fue privado de su libertad y que se localiza en la zona norte de la entidad chiapaneca. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado informó que a través de la Fiscalía de Distrito Norte dio inicio a las investigaciones por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de tres personas en el municipio de Juárez el pasado 30 de septiembre. Sigue escuchando información útil en UNO TV.